Hey y hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MKCrauser y como siempre trayéndoles un nuevo video Y bueno gente de gameplay estarán viendo un video, la verdad es que todavía no lo se Porque no tiene nada que ver de lo que voy a estar hablando con un juego en especifico Si tiene que ver con los juegos, entre otras cosas Pero ahí por ahí estarán viendo un gameplay de Call of Duty, de Halo, de Black Ops, que es lo mismo O de cualquier Gears, lo importante es lo que voy a estar comentando Hace una semana aproximadamente me detectaron una enfermedad, no se vayan a poner así No es grave pero si es de cuidado Que lo más raro es por lo que me dio, o sea digo estoy de vacaciones Relax, vamos a jugar Todo el pedo bien tranquilo Y resulta que me dio colitis Y digo bueno pues algo que comí, no se me cayó mal Fui al doctor y todo el pedo Y me dijeron que no, que fue causada por estrés Bueno el estrés está muy cabrón en estas épocas Porque de por si yo soy una persona que se estresa mucho Y así hay varias Pero el pedo es ahorita que estamos entrando a clases Y todo uno se entra a la universidad No se estresen demasiado, dejen que las cosas pasen Cuando jueguen Llévenla con calma No se estresen tanto De que si lag, si tienes lag y está insaciable Y todo ese pedo Apaga tu Xbox Y vete a hacer otra cosa Este, no sé si de repente puro Este, en troll En la parte Llévala con calma Diviértete, relajate Si hay veces que te estresas Bueno es un poco Eh, como les digo Es un poco sano Es estrés competitivo y todo Pero si de repente puta Estás volviendo enfermo Mental, loco Apaga todo este pedo Vete a hacer otras cosas Sal, oréate Métete a la piscina Si tienes piscina Métete a bañar Sal a tomar un café Ve al cine Sal con tus amigos Obviamente son cosas que debes hacer Eh, realmente No debemos de clavarnos en este pedo del Xbox Pero si de repente te saturas mucho Ve a ver una película Duerme Ve a la tele Ve a ver, haz otra cosa Y hablando de los juegos Igual Yo les digo ahorita que van a entrar a la escuela A la universidad Es un poco estresante Luego de que llegas Y Ah, te empiezas a volver loco Porque dices Wey, echaba la hueva todo el día O sea, me despertaba a las 12 Puta Me iba a comer algo Subía, jugaba A la verga Salía Era muy relajante Realmente no sé por qué chingados me dio O sea, la única La única razón que puede haber dado Es que me he estresado por jugar Porque digo Verga, pues estoy en mi casa Estoy durmiendo Estoy tranquilo No tengo pendientes Entonces digo Damn Esto ya es un poco Complicado Y digo Bueno Vamos a llevarla con calma He estado tratando de no estresarme Por ahí ustedes vieron que Bueno, ya Unos ya sabían que me había enfermado Y trataba de no estresarme por la conexión Y todo Gracias al Señor Dios Todopoderoso Ya tengo una conexión bastante decente Con la que han visto Que puedo hacer los livestreams Y todo este rollo Y nada gente Que es básicamente mi consejo No se estresen de más Si ustedes están entrando a la No creo que vean mis videos Los weys que están entrando a la primaria Porque, bueno, no sé Pero si ustedes están entrando a la secundaria O a la prepa O a la universidad O a cualquier año escolar Y dicen No mames Esta cabrón No puedo No tengo Hay muchas personas Por decir una amiga Va a entrar a la universidad Y obviamente Las universidades son distintas Que las prepas Y entonces Y entras Y obviamente Nadie de tus amigos De repente cercanos Se fue a la misma carrera que tú Y dices Verga Me estoy volviendo loca Me dice Este Fui a mi Inducción Y no conozco a nadie Y empiezan a dar vueltas A su mente Y que el estrés Y la vida está rechida O sea Todo se da Porque se da Llévensela con calma Si de repente se cambian a la escuela No se estresen Porque el estrés ahorita Te da Puta Ni cuenta te das Es una de las enfermedades Que te da Y no te das cuenta Dices Cabrón Estás estresado No es cierto wey No estoy estresado Te voy a romper la madre Y dices Como verga No vas a estar estresado Pero Si es una de las enfermedades Que da Muy cabrón ahorita Y Esa enfermedad El estrés Causa Otras cosas Que bueno Ya pueden ser más peligrosas Etc Así que Básicamente Este video Es para darles ese consejo Que no se estresen De más Yo soy una persona Que se estresa demasiado Y Estoy tratando De contenerme un poco Por eso les digo Que yo si sé De ese pedo Yo me estreso Por jugar Me estreso Por ir al baño Me estreso Por comer Me estreso Por todo Pero me la estoy llevando Ya un poquito relax Así que básicamente El consejo Como lo ven en el título Si es que lo puse así Es no se estresen De más Llévenla con calma Lleven todo sano Si de repente Por eso les digo Ven que se empiezan a estresar Por cualquier cosa Ya sea por alguna amistad O por La novia Que dice A la verga Wey No sé qué Es una No sé Dejen que pasen las cosas Y siguen así Pues a lo mejor Eso no es bueno para ustedes Alejenlo Y sigan con su vida Ya saben gente Y bueno casi no De hecho creo que nunca había hecho videos así De dando consejitos Y todo el pedo Pero bueno si les gusta Pues haré más consejos Y cosas que me pasen a mi Que pueda ayudar a ustedes Pues se los transmito Se los hago en un video Y pues nada gente Espero que les haya gustado este video Que más que nada es una información Es un consejo Más que nada no es una información Es un consejo Así que espero que les haya gustado En verdad Dejen en los comentarios Ustedes son de las personas Que se estresan Por cualquier cosa O si no se estresan Y si se estresan ¿Por qué se estresan? Y vamos a Entre todos Vamos a ir platicando Y compartiendo experiencias Por estrés Pero eso sí Vamos a tratar De no estresarnos De ahora en adelante Mucho El estrés Es un poquito difícil De evitarlo Pero últimamente Cada vez La vida es más estresante Y causan muchas enfermedades Así que hay que cuidarnos Todos Y nada gente Espero que les haya gustado este video Recuerden No se olviden De dejar su like Si les gustó este video Un comentario Ya saben que es bien importante Suscríbanse al canal Si no están suscritos Para más videos De Krauser Y las redes sociales Se las dejaré En la descripción Por si tienen alguna pregunta Y todo el pedo Ya saben El Twitter Es muchísimo más rápido Y nada gente Que nos vamos a ver Hasta la próxima Chao Y llévense la relax Y llévense la relax